Música Bueno, este tema quisiera dedicarlo de manera muy especial para todos ustedes y para mi familia que les gusta mucho este tema Pajarillo mensajero para ustedes, dice Pajarillo mensajero de la vida Fiel amigo, ven que me hagas un favor Anda y dile al amor del alma mía Que requiere ser que me muero por su amor Anda y dile al amor del alma mía Que requiere ser que me muero por su amor Que me muero, que regrese, que la espero Que sin ella yo jamás sería feliz Pajarillo, fiel amigo mensajero Por Dios santa, no me hagas más sufrir No comprendes, pajarillo, que la quiero Si tú lo haces, yo haré amigo para ti Vamos a cantar, sí Que me muero, que me muero, que regrese, que la espero Que sin ella yo jamás sería feliz Pajarillo, pajarillo, por Dios santa, no me hagas más sufrir No comprendes, pajarillo, que la quiero Si tú lo haces, yo haré amigo para ti